La disco está encendida, las botellas llegando Hasta que sea de día, eh, eh, eh Yo a ti te vi de lejos, y ahora te estoy buscando ¿Dónde está que no te veo, eh? Porque yo, cuando tú no estás Me lleno de ansiedad, no sé qué me pasó Esta vida que me da, por nadie más me da Tú si me tienes subando 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 Besamos, pensamos ¿Cuándo es que se va a acabar? No sé si voy a llegar Esta noche a mi casa Ya me siento prendido Con un blon encendido No sé qué me pasa Ando bien confundido Estaba en la disco y ahora en la terraza Te remate, que arrebate No me des más trago, espérate Que todo me está dando vuelta Y tú vas a hacer que me mate Yo, cuando tú no estás Me lleno de ansiedad No sé qué me pasó Esta vida que me da, por nadie más me da Tú si me tienes subando Tú si me tienes subando Tú sí me tienes sudando Tú sí me tienes sudando Rezando, pensando ¿Cuándo es que se va a acabar? No sé si voy a llegar Viva con A.K.A. Chenzo Dímelo Vic Sensei Viva con A.K.A. Chenzo